Hola mi gente bella, bienvenida sean todas y todos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie y como siempre es un placer grande saludarle. Gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da. Gracias a mi amor por apoyarme en cada proyecto. Muchísimas gracias a usted por darle play a este video. Por todo el apoyo brindado hasta el día de hoy. Mil gracias, estoy muy agradecida. Cada día somos más. Muchas gracias por compartir mis videos y por darme esos me gustas que a mi me ayudan muchísimo. El día de hoy si usted es nuevo la invito a que se suscriba a mi canal. Sé que le va a gustar. Yo tengo contenido variado, manualidades, decoración, reseñas de producto y un poco de moda. Espero que sea de su agrado. Y como vieron en el título hoy le traigo más compras. Compras acumuladas que he estado haciendo para decorar mi hogar. No crean que lo he comprado todo de una vez. Algunas cosas que pedí online son de cuatro meses atrás que tuve que esperar. Pero ya me llegaron gracias a Dios. Poquito a poco voy teniendo lo que quiero. Gracias a Dios que es fiel. Y bueno, quiero mostrarles las compras para decorar mi hogar en esta primavera-verano 2021. Espero que le guste. Si encuentro algunos enlaces de las compras que hice online, voy a estárselo dejando en la descripción del video o en la cajita de información. Por si usted está interesada, pues puede conseguirlas ahí. Y vamos a empezar, mi gente. También quiero decirles que algunas cosas de que les voy a mostrar van a estar disponibles en mi tienda de Poshmark. También estará el link en la descripción de este video porque a veces acumulo demasiadas cosas. Y las pongo a vender en Poshmark para las que estén interesadas. Voy a empezar con las bandejas, chicas. Y tengo esta bandeja en color oro con estas argollas así. Está muy, muy bonita. Y es bastante grande. Esta también la tengo en color plata. Déjenme se las muestro. Todas las cosas las tengo aquí tiradas en el piso. Y miren esta. Esta es en color plata. Voy a estarlas poniendo en Poshmark. No sé si ponga las dos o solo ponga una. Pero mire, está bastante amplia. Y estos productos son nuevos, chicas. Algunos los compro para revenderlos en Poshmark. Y otras es que ya las tenía yo ahí. Yo le decía a mi amiga que tengo tantas cosas. Esas flores, por ejemplo, a mí me encantan las flores. Me encantan los cojines. Pero a veces como que uno acumula tanto. Y nunca está satisfecho. Va guardando y guardando. Y cuando vas a revisar, ya ni te acordabas que tenías eso. No sé si a ustedes les pasa que a veces quieren tanto algo. Y lo consiguen. Y cuando ya lo tienen, solo lo usan una vez. Y ahí lo dejan. Y van por la siguiente cosa. Es algo que me está pasando. Y por eso estoy, digamos, recuperando algo de mi dinero. Porque estoy poniendo a vender las cosas ahí. Y así recupero un poco. También estoy haciendo una caja para mi madre. Allá, Honduras, para mi familia. Y enviarle muchas de las cosas que aquí compro. Sé que en los países de uno es muy difícil para conseguirlos. Pero yo puedo enviarle a mi mamá. Y así ella también va a tener su hogar bello. Siguiendo con las bandejas. Tengo esta. Miren, chicas. Esta es como en forma de hoja en color oro. Esta es como para estar poniendo una decoración pequeña aquí. O para estar poniendo los coasters, los portavasos. Para poner un conejito ahorita que es la temporada de Easter. O también para poner huevitos aquí. Esta está muy bonita. Pero no es tan grande. Es como unas 15 pulgadas de largo. Pero está bastante bonita para una mesa pequeña. Me parece una buena opción. Miren, chicas. Este hermoso set de flores. Son estas floresotas así como blanco. Y el centro lo tiene en rosita. Como pueden ver, la espiga es bastante larga. Para estarla colocando en un jarrón. Quedan muy bonitas. Pienso que solo así las tres quedarían súper bonitas. Porque son unas flores bastante grandes. Estas estarán disponibles en mi tienda de Poshmark. Creo que es tiempo que vaya a decorar otro hogar. Ya las he tenido allí yo. Y no las he usado. Lo que pasa es que me emociono con el color rosa. Y a veces agarro muchas decoraciones así en color rosa. Y pues ya hay que soltarlas. Les voy a estar enseñando diferentes tipos de flores. Miren estas. Esta es una belleza completa. Están hermosísimas, chicas. Estas son de Cigarri. Ya estuve poniendo unas en Poshmark. Y se vendieron de una. De verdad que se vendieron rapidísimo. Estuve poniendo un set de estas blancas. Y otro en color turquesa. Y esas se vendieron en segundo. Miren estas están lindísimas. Es un set de tres también. Tiene bastante larga la espiga. Y estas las compré online en Cigarri. Si encuentro el enlace se lo voy a dejar en la descripción del video. Estas dos ramas que ven aquí. Estas son de Cigarri. Estas ramas. Las pedí yo hace cuatro meses atrás. Y apenas me llegaron. Miren. También me parece bonito. Pienso que con solo las dos es suficiente en un jarrón. Estas estaban en descuento cuando yo las compré. Pero fue cuatro meses atrás. Y ahorita ya están descontinuadas. Por eso no les digo que les voy a compartir el link. Porque fue hace muchísimo tiempo. Pero miren. Están muy muy bonitas. Y también tienen una buenísima calidad. Mis chicas. Este hermoso tazón. Mírenlo bien. Este le estuve encargando también en Cigarri. Hace poco me llegó. Hace como una semana. Miren esta preciosura. También lo tienen en color plata. Este sí voy a estarles dejando el enlace. Porque aún lo tienen disponible. Me encanta. Puede poner frutas. Puede poner flores. Lo que usted desee. Miren. Está preciosísimo. Pienso que también se podría como rellenar de papel. Y ponerle unos huevitos encima ahorita. Que es la temporada. Y se vería. De verdad. Bastante bastante bello. Me encantan esos detalles que tienen estos productos de Cigarri. Que son como. No sé. Como arenita. No sé. Como piedritas pegadas. Está lindísimo. De ese mismo material también estuve pidiendo este. Miren mis chicas. Este mide como unas 11 pulgadas. Creo 12. Este jarrón está súper súper lindo. Me encantan los detalles. Es del mismo material del tazón. Y me llegaron los dos juntos. Gracias a Dios. Eran dos órdenes separadas. Pero cuando uno les escribe a ellos. Ellos pueden juntar las órdenes con los productos que están disponibles. Y mire este también. Está bellísimo. Con unas flores grandes. Se vería preciosísimo. Miren. Hace mucho tiempo. Yo quería estos jarrones. Estos están disponibles. Yo les voy a poner el enlace en la descripción. Es una preciosura. Eso sí. Son bastante grandes. Pero queda algo tan elegante. Se ve tan bello en la mesita chicas. Esta es una belleza. No la voy a poder usar en la mesa de centro. Creo porque son bastante grandes. Pero sí en las mesas auxiliares. Quedan bastante bellos. Yo estuve comprando los dos. No sé si alcanzan a ver aquí. Que aquí está el otro. Este es más alto chicas. Este es altísimo. Ahorita se los muestro. Y este es el más pequeño. Miren qué preciosura. Miren mis amores. Este es el más grande. Miren esto es gigante. Gigante, gigante. Y pesa bastante. Este es en color plata. Pero es el mismo detalle del otro en oro. Tiene estos detalles así. Tan bonito, tan bonito. Pronto les estaré compartiendo una decoración de mi sala. Para que los vean más detalladamente. Cómo se ve con unas flores. Pienso que es algo en lo que invertí bien mi dinero. Me gusta mucho. Y hace mucho los quería también. Pero no había podido hasta ahora. Si los pedí desde hace mucho tiempo atrás. A veces se tardan mucho los productos en llegar. Se tardó como tres meses en llegar. Pero ya lo tengo. En mis videos de decoración que les he mostrado. Muchas me han preguntado sobre mis cajitas decorativas. Que son estas. Miren tengo este set que es en blanco. Les voy a compartir el link en la descripción del video. Espero que todavía estén disponibles. Estas cajas están muy, muy bellas chicas. Y usted puede estar utilizando en cualquier área de su hogar. Las puede utilizar así juntas. O las puede utilizar separadas. Son unas cajitas súper, súper bellas. Estas también son de Sea Gallery. Estas chicas. A veces las ponen ellos en especial. Y a veces que se agotan. Si encuentro el enlace y están aún disponibles. Se los voy a poner en la descripción del video. Para que usted vaya por sus cajitas. O las compre online. También de estas mismas. Estuve comprándome otro set en color oro. Que yo estoy leyendo sus mensajes. Pero a veces no me queda tiempo. De estarle reportiendo a cada una. Entonces por eso mejor hago un video haul. Para mostrarles cada detalle. Y decirles de dónde es. Para que ustedes entiendan un poco mejor. Mire este es el otro set en color oro. Son las mismas cajitas. Mismo diseño y todo. Mire yo ya las tengo en blanco. En oro. Solo las en color plata. No las pude comprar. Ya no estaban disponibles. O sea. Ahora tengo que esperar a que estén disponibles. Porque quiero los tres colores. Estas son muy lindas para decorar. O para guardar cositas también. Me gusta porque puede ponerla una en la mesita de centro. Y allí guarda los controles. Y todo está muy acomodadito. Muy organizado. O sea que nadie ve el reguero. Este hermoso jarrón. También lo compré en Sea Gallery. Este también lo compré hace mucho rato chicas. Mucho rato. Y ustedes me van a creer que yo no he gustado este jarrón. Allí lo tenía yo. No sé. Me gustó. Me encanta. Pero no lo usé. No sé por qué. Tengo un cuarto aquí atrás. Atrás de esta sala. Donde yo tengo todos mis materiales para mis manualidades. Y a veces acumulo tanta costa. Que ya no sé ni lo que tengo. Tengo mucho desorden ahí. Este. Pienso arreglar muy pronto. Y allí encontré este jarrón. Porque estoy un poco arreglando. Y miren. Está bellísimo. Bellísimo. Es como un color oro o champán. No sé qué color es este. Pero es preciosísimo y bastante alto chicas. Posiblemente lo ponga en Poshmark. A vender en Poshmark. Si usted está interesada. Ya sabe. Miren. Está bastante grande. Tengo esta belleza de orquídea chicas. Que la estuve comprando en Hongo también. Hace unos días atrás. Tiene la macetera en color oro. Miren qué bonita. Está muy muy bonita la orquídea. Pienso estarla ocupando en mi baño. En uno de mis baños. Porque se ven muy bonitas las orquídeas en los baños. Vamos a ver si la pongo ahí. Me gusta muchísimo. Se ve muy muy elegante esta orquídea. Esta es de Hongo, chicas. Ya para terminar las compras de Hongo, estuve agarrando esta hermosa bandeja de marble, chicas. Tiene la orilla dorada. Tiene las agarraditas así como si fuera madera. Esto está pesadísimo. Tanto que ya no aguanto mi brazo. Esta la estuve comprando en Hongo también. Está muy bellísima. A veces traen varias bandejas así de marble, pero se van rapidísimo. Así que es cuestión de suerte estárselas encontrando, chicas. Y bueno, con esto termino el video de hoy. Muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta aquí. No olvide de suscribirse a mi canal. De activar la campanita de notificaciones. Visite la cajita de descripción por si está interesada de algunos productos que voy a estar poniendo de venta en Poshmark. Y yo la veo hasta en un siguiente video. Hasta pronto. Adiós.